Si la tormenta tropical del Pacífico Vance se localizó hoy en la mañana en latitud 10.norte, longitud 100.8 oeste a 760 kilómetros al sur de Acapulco Guerrero, se desplaza a 6 kilómetros por hora al sur-suroeste, alejándose un poco de las costas y posteriormente de 36 a 48 horas podría recurvear un poco hacia el norte, avanzando a la latitud de Acapulco. Y en cuatro días, a más tardar yo creo de cuatro a cinco días, que podría ser entre martes y miércoles, si no es que antes, por eso la vigilancia permanente podría estar frente a las costas entre el sur de Sinaloa y Nayarit, pero ya como depresión tropical, si es que no presenta cambios. Ahorita por lo pronto la afectación es hacia el estado de Oaxaca, Guerrero y Michoacán, la alerta es por lluvias que pudieran presentarse en estos estados, y ya para, te repito, ya para lunes en adelante podríamos empezar a recibir la nubosidad de este sistema, que podría alcanzar la categoría huracán en el transcurso de su traslación, pero por lo pronto la vigilancia permanente para dar nuevos avisos.